En la Feria de Mujeres Emprendedoras de Pérez Celedón nos encontramos a María Granados, acompañada de su hijo. Sus propias palabras lo dicen todo, no dejar nuestros sueños de lado. Correcto, parte de emprender, de la mujer emprendedora, la mujer actual, que es madre y también es productiva. Esto es algo muy bonito pero muy cansado también, pero es muy bonito. Uno de cinco años, otro de tres años y bebé de ocho meses, él es el que me acompaña a todas las ferias donde voy. Pero sí, es una situación complicada, gracias a Dios tengo mucho apoyo, mi esposo me echa el hombro, como dicen, él me apoya mucho, pero sí es parte de desarrollarnos como mujeres, de no dejar nuestros sueños a un lado para poder realizarnos. Esta increíble mujer se lleva al más pequeño de la casa para acompañarla en sus labores de emprendedora. Uno lo hace como parte de él, ya yo me adapto a, o él se acostumbra al rol de la mamá, porque yo siempre paso ocupada, no solamente voy en una feria, sino en la casa, en la parte de producción, todo eso, entonces ellos, gracias a Dios se portan muy bien, entonces me dan el chance de poder trabajar. Mary Sline es el proyecto que esta generaleña, con mucha dedicación, lleva adelante. No, me organizo, la verdad es que tiene que ser un proceso de mucha organización, tengo que tener, tengo mi día libre también entre la semana, que descanso y no hace nada, trabajo lo que son mermeladas totalmente naturales, elaboradas con productos frescos, son bajas en calorías, reducidas en endulzantes, es como una parte muy light, me gusta como la parte de que la gente pueda consumir algo dulce sin tener remordimiento. Trabajo mantequillas también, que son totalmente naturales, solamente el maní o la almendra procesada, frutitas empacadas también, hacemos eventos aparte de eso, fines de semana, para fiestas, bodas, cumpleaños, hacemos aperitivos con fruta y decoración con frutas también. María está en las redes sociales como Mary Sline y también al WhatsApp 85896296 para que usted apoye a esta emprendedora. Ella fue una de las 120 mujeres que participaron de la Feria de Mujeres Emprendedoras este viernes 10 de marzo de 2023 en el Parque Central de San Isidro del General.